Estamos acá pidiendo justicia, pidiendo para que sea un juicio oral y público, pidiendo ver la cara del femicida, porque es lo que la gente nos pide, que sea un juicio oral y público transparente, y que no se esconda abajo de la pantalla este femicida, de tan brutal crimen que hizo con mi hija, que es imperdonable, y que a los jueces, pido que a los jueces no les tiembe el pulso para dictar una condena ejemplar. Y pido para que esto nunca más suceda en Catamarca, y ha sido muy difícil el año pasado, no quiero que este año suceda lo mismo, queremos ya un juicio rápido, oral y público y transparente, para que todo el pueblo sepa que vamos a estar controlando, que sea transparente el juicio. Y tenemos que tener fuerza de donde sea, sacar fuerza de donde no sea, seguir luchando, y seguiremos luchando hasta que este femicida pague lo que hizo. No vamos a bajar los brazos, estemos como estemos, vamos a seguir luchando. De eso que no quepa la menor duda, que no vamos a bajar los brazos por nada, para que este femicida pague por lo que hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!